Hoy es en la calle Mármoles, en el número 64, donde me han hablado de una tienda especializada en tallas grandes para hombres. Una tienda veterana desde el año 1968. Moda clásica en tallas grandes. Hola, buenos días. He visto en el escaparate que aquí tallas grandes es lo que trabajáis. Sí, bueno, no solo tallas grandes, tenemos también ropa clásica en todas las tallas. Una tienda veterana en Málaga. Pues sí, el año que viene, si Dios quiere, haremos 50 años. 50 años, pero muy joven, ¿no?, para llevar 50 años. Bueno, no, nosotras, bueno, mi hermana y yo no llevamos 50 años aquí. La fundó mi padre en el 68 y cuando él ha fallecido, pues nosotras nos hemos hecho cargo de ella, hace un par de años. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, ahí es la tienda. Ahí es la tienda. Mira, que siempre está preguntando sobre esta tienda. Hola, bueno. Hola, buenos días. Aquí estoy, guiando. ¿Quieres una camisa grande? Camisas grandes. Mira. Muy grandes, incluso, ¿no? Esta es una 5K, lo tenemos hasta la 7K. Y pantalón también. Ah, divertido. A todas las calles. Tremendo. Una tienda veterana en la calle Mármoles. ¿Esa es nuestra calle? Desde el año 68. Antes había el metano y nosotros estábamos aquí, digamos que aquí es donde estamos ahora. Daleira. Daleira. Cuando estén,400 latach аmana.